¿No me vas a hablar en todo el viaje? Tú debes de ser la hija de la nueva mujer de mi padre. De lejos no se apreciaban tus pecados, hermanita. No soy tu hermana, ni nada que se le parezca. No es un capo yo integral. ¿Pero está bueno? No me he fijado. No hay fiesta sin Nick. ¿Qué pasa si se entera tu padre de todo esto? ¿Y yo es ahí? Es un nudo. No hay nudo que se me resista. ¿Vas a hacer historias, tía? Emborráchate y enróllate con el que esté más bueno. No sé qué coño me pasa. Es la primera vez que no lo puedo controlar. ¿Quieres que pare? Seguro que puede resistirte. Has hecho lo que te ha dado la gana con las normas. Así que ganamos nosotros. ¿No se puede saber qué coño haces? Nuestros besos van a ser eternos. Me prometiste que todo eso se había acabado. ¿Qué haces que me resulte tan difícil acierte? Will, tenemos que hacer algo. Ahora es cuando empieza nuestra historia. ¿Te gustaron las cartas que te envía? No se pon debía. ¿Qué haces que me excepto? ¿Qué haces que regresa? Hay que hacer algo me dopo. No se me sirva. No se ha perdido. ¿La había que hacer algo? No se ha perdido.